Noticias sobre, exclusiva, sobre Víctor Roque, el brasileño. Vamos. ¿Qué tal, José? Pues sí, hay novedades con respecto a la joven promesa del fútbol brasileño, Víctor Roque, que ahora mismo está jugando el sudamericano sub-20 con su selección, que ha metido seis iguales en cuatro partidos, la verdad que la está rompiendo el chaval. Y la semana que viene, en cuanto acabe este torneo, su padre va a ir a Barcelona. Va a reunirse con el FC Barcelona. Lo primero es, por supuesto, para ver las instalaciones, ver la ciudad, pues ver que se puede encontrar su hijo si finalmente acaba recalando en las filas del Barça. Y lo segundo, para saber qué plan tiene el Barça con su hijo, en este caso con Víctor Roque. ¿Qué plan tiene? Porque es verdad que Lewandowski, son cuatro o cinco años, no me acuerdo ahora mismo del contrato que tiene, quiere saber qué plan tiene para Víctor Roque el Barça. O sea, si va a ser suplente de Lewandowski, si va a contar con él para que entre también como titular en… No sé si desde el inicio o detrás de su llegada a Barcelona, quieren saber el proyecto deportivo que le puede plantear el Barça a este futbolista que todo apunta a que va a ser… ¿Qué significa proyecto deportivo? ¿Qué quiere que le cuente? Quiere… A ver, ahora mismo lo que a mí me cuentan es que el precio, o sea, el dinero, no es lo más importante para el chaval. O para el proyecto deportivo, o para el proyecto que tienen para él. ¿Qué es? Quiere saber qué plan tiene el Barça si tiene a Robert Lewandowski como delantero, como nueve, y él va a llegar, si va a jugar, si va a contar para Xavi, si no. Quiere saber un poco qué se maneja el Barça ahora mismo. Quiere saber si será titular o suplente. Él sabe perfectamente que estando Lewandowski va a ser complicado empezar siendo titular en el Barça, por supuesto, pero quiere saber qué perfil va a tener, si de suplente, suplentísimo, o si va a empezar a tener su finito desde el inicio. Hombre, Pablo, a ver, pero aquí como que… Así que está pasivo.